No te importa la venta, no te vale cuento la venta, no te vale cuento Yeah, 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 yeah Tú te pegaste, qué rico como me gustaste Una noche contigo no fue suficiente porque me buscaste Y tú que tienes novio, ¿por qué no lo dejas? Vente pa' casa que yo te dejo pareja Y si te preguntan, hazte la pendeja Él te lo pone y yo soy quien te lo deja Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere palar Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder No baby, ey, date una nalgada porque estaré una malvada Cuando abuelo te llamaba, yo ya te tenía mojada Me acuerdo como gritaba cuando yo te azotaba No le ponía danza y ella lo enrolaba Mami, tú eres una asesina y a mí me gusta hacer culote bandida Dame luz, tú estás por encima, soy el único que te lleva al clima Mami, tú eres una asesina y a mí me gusta hacer culote bandida Dame luz, tú estás por encima, soy el único que te lleva al clima Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere palar Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Mami, nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere palar Ella anda buscando maldad, y yo que le digo la verdad Siempre ella tiene marca, no sabe las ganas que me dan Voy a comerla y apretarla completa Tengo la receta, pa' que te brinque la tete, tete, teta Tú eres una primita, tú eres la neta, con ese cuerpo de aleta Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere palar Mírate bien, date una nalgadita porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere palar Simón, dice, 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 dice Dímelo baby, Justin Killer, Ryan Castro Justin Killer, mami, dímelo cancel Dice, 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 Gracias.